En la Asamblea Nacional, la diputada Vanessa Montero del Movimiento Somos Venezuela ha venido de un trabajo desde la juventud de este movimiento y le damos la bienvenida a este espacio. Estuvo el viernes pasado en este encuentro fronterizo parlamentarios de Venezuela y Colombia que se abordó y todos los detalles los vamos a estar conversando acá en Argumentos. Buenas tardes, diputada. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor para mí poder estar en este programa y más hablar sobre un acontecimiento que nos tiene a todos y a todas muy contentos y contentas. Bueno, es un hito histórico que el primer encuentro binacional entre la Asamblea Nacional de Venezuela y el Congreso de Colombia es algo que para todos y para todas nos llena de mucha esperanza y de mucho compromiso para poder seguir construyendo nuestras relaciones. Ahora bien, en el tema de los parlamentarios, que es lo que nos ocupa, ¿en qué han podido avanzar? O al menos estas comisiones, estábamos revisando antes del bloque, pues algunos de los temas sobre los que se espera que sean estas mesas de trabajo, y en los que avancen y den respuesta a temas comunes de la frontera, el tema obviamente pues del comercio, cómo se ha venido reanudando o reactivando, también las conexiones aéreas, había muchas preguntas sobre cuándo finalmente se van a reiniciar los vuelos y obviamente desde la Asamblea Nacional, ¿cuál es el trabajo que están realizando para aportar a que se agilice esa dinámica de reapertura de la frontera? Bueno, es importante mencionar que allí en este primer encuentro binacional entre la Asamblea Nacional y el Congreso de Colombia se firmó un acuerdo entre el presidente de la Asamblea, el doctor Jorge Rodríguez, y la senadora Gloria Flores. Allí se firmó un acuerdo donde precisamente desde la Asamblea Nacional se va a instalar una comisión desde la Comisión Permanente de Política Exterior y también desde el Congreso de Colombia, la Comisión de Relaciones Internacional, estas dos comisiones quedaron instaladas precisamente desde este primer encuentro, lo que nos va a permitir a nosotros motorizar toda esta ruta que vamos a establecer, una ruta que va a abordar todos los espacios fronterizos, por lo menos cinco ejes fronterizos como lo es Táchira, Zulia, Apure, Varinas y Amazonas, que son cinco espacios fronterizos que nos va a permitir a nosotros construir una agenda desde la Comisión Permanente de Política Exterior y la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso colombiano. Ahora, uno de los puntos es el tema de las zonas de paz, trabajar el tema de la pacificación de la región, entendemos el tema de los grupos armados en ambas naciones y también que Colombia está llevando a cabo un proceso con el presidente Gustavo Petro de reuniones y de encuentros con el ELN, con disidentes de la FARC y pues se ha venido trabajando en el tema de la paz de Colombia que finalmente pues también repercute en la paz de Venezuela. Bueno, acá nosotros, bueno, desde el Poder Legislativo es importante mencionar que nosotros vamos a hacer todo el acompañamiento necesario desde el Poder Ejecutivo, que ya también sabemos se hizo su primer encuentro que participó el presidente Gustavo Petro y compañeros y compañeras funcionarios de Venezuela, ministros que estuvieron allí, el gobernador del Estado Táchira, ya bueno, desde el Poder Ejecutivo se hizo este primer encuentro, ahora bueno, el Poder Legislativo realizó su primer encuentro binacional donde nosotros y nosotras nos comprometemos a hacer todo el acompañamiento, cómo la Asamblea Nacional acompaña todo este proceso de construcción entre las relaciones entre Colombia y Venezuela a través de los instrumentos legales, creemos nosotros, bueno, este es un primer acuerdo que evidentemente se va a refrendar desde la Asamblea Nacional de Venezuela en plenaria para nosotros poder acompañar las decisiones del Ejecutivo, del presidente Nicolás Maduro y del presidente Gustavo Petro en todo lo que caracteriza el tema de los instrumentos legales para poder acompañar esos esfuerzos. Entendemos que hay varios ejes, como muy bien lo mencionabas, el tema de la paz fronteriza, además está el tema del enfoque climático, creo que es un tema bastante interesante y es un auge ahorita que está ocurriendo también acá en Venezuela, pero es un punto bastante importante que nosotros debemos abordar desde las distintas comisiones, pero también un plan de choque que es un tema también de seguridad, hablabas del tema de cómo organismos o cómo incluso temas bastante conflictivos se generan en los espacios fronterizos, bueno también es importante mencionar que ya nuestro ministro de defensa, Padrino López, también se reunió ya con su homólogo en Colombia para hablar todos estos temas de seguridad. Hay varias aristas en cuanto al tema de la relación colombiana-venezuela. Es así, son varios temas que se han venido abordando, el tema de seguridad evidentemente es un tema que está allí a la palestra en cuanto al tema de lo que hay que abordar en estos espacios fronterizos y también un tema sumamente importante como es la reactivación económica, hablar de la reapertura de fronteras que además recordemos tenía siete años cerradas y eso es algo que afecta a las poblaciones que están en estos espacios fronterizos, tanto venezolanas como colombianas, un tema que afecta a ambos pueblos. Ahora, en el recorrido diputada que ustedes realizaban por esa zona fronteriza, ¿qué demandas recibieron además de la población que se encuentra en la zona sobre el tema comercial? Pues a veces nos llegan por redes sociales denuncias, no se está dando el comercio tan rápido, hay muchas inquietudes porque si se abrió la frontera no vemos que hay un movimiento total, entonces para explicar de cómo avanza ese proceso, que no es de la noche a la mañana, que todo lleva unos pasos, pero ¿cómo avanza? Es todo un proceso cuando ya se inicia la reapertura de frontera, bueno fue uno, inclusive fue un tema de campaña del presidente Gustavo Petro mencionar que iba a restablecer relaciones con Venezuela para la reapertura de la frontera. No es algo de la noche a la mañana, son siete años con la frontera cerrada, además que en el 2019 el gobierno de Iván Duque rompe relaciones diplomáticas con Venezuela, no existen embajadas, no existían consulados acá en Venezuela ni en Colombia, por lo cual también afecta ese tema de relaciones, pero son siete años... El tema de los consulados está allí en agenda pendiente también. Es así, es así, para proteger en una agenda social a los colombianos que viven en Venezuela, pero también a los venezolanos que viven en Colombia, es importante también mencionar que desde la Comisión de Política Exterior nosotros recibimos a los nuevos designados embajadores a los distintos países y recibimos al embajador Félix Plasencia en la Comisión de Política Exterior donde él elaboró un informe bastante detallado con pruebas incluso en imágenes de cómo se encontraba el consulado de Venezuela en Colombia, de cómo se encontraban los espacios físicos en total deterioro. Desde el 2019 se rompen relaciones diplomáticas con Venezuela por parte del gobierno de Iván Duque, por lo que evidentemente eso afecta muchísimo a las poblaciones que de una u otra forma, bueno, somos países hermanos, venezolanos transitan a Colombia diariamente, recordemos que el paso fronterizo del puente internacional Simón Bolívar es un espacio muy vivo, además que se dice que en su momento era una de las fronteras más vivas y dinámicas de América Latina. ¿Por qué? Porque venezolanos que vivían en esta frontera precisamente, y valga la redundancia, tienen una dinámica muy constante, visitan familiares en Colombia, visitan amigos, colombianos vienen a Venezuela. Claro, hay familias que están divididas en esa zona fronteriza, colombianos de madres venezolanas. Tienen una particularidad bastante dinámica allí en esa frontera, pero eran siete años con la frontera cerrada, ahora que se está reaperturando entendemos que todo debe tener su proceso, además con los temas de seguridad que el Estado venezolano debe garantizar a la población venezolana, por eso veíamos al Ministro de Defensa hablando con su modelo. Diputada, sí, y el área social, muchas veces se habla mucho del tema comercial que obviamente es importante, tanto para empresarios, para la población venezolana que, bueno, quiere conocer cómo avanza también el tema económico en Venezuela, pero el tema social es vital. Mencionábamos y hablábamos de los venezolanos que viven en Colombia y los colombianos que viven en Venezuela. De ese tema social, ¿qué se aborda o cómo lo abordan desde la Asamblea Nacional? No es menor la cifra de venezolanos que emigraron hacia Colombia, así como otros temas que han preocupado a la colectividad, los venezolanos que se encontraban a Colombia y junto con ciudadanos de otros países buscaron migrar por la peligrosa selva del Darién. Bueno, son distintos temas respecto a los temas de migración venezolana y a los temas de la xenofobia también que se han encontrado en Colombia por parte de colombianos hacia venezolanos, porque la migración fue muy alta. Jóvenes venezolanos o adultos. Bueno, uno de los temas que evidentemente es de los más importantes, más allá del tema de la reactivación económica, aunque entendemos que mientras más reactivamos nuestra economía, más protección social tenemos para nuestra gente. Pero evidentemente una de las áreas más importantes es el tema social, cómo nosotros, cómo nuestros países comienzan a generar políticas para proteger a la población. El tema de poder acercarnos y de poder ya de una vez por todas superar las divisiones por partes de intereses políticos o de ideología, porque en el 2019 reconocieron a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, cosa que evidentemente no era lo correcto. Claro, llegó la ruptura total de las relaciones. En el 2019 esa ruptura evidentemente afecta sobre todo, como lo dije, a los colombianos acá en Venezuela. Ahora evidentemente con las nuevas relaciones diplomáticas que tenemos basadas en el respeto, basadas en el reconocimiento, podemos decir que evidentemente comienza una agenda muy positiva para los colombianos en Venezuela y una agenda muy positiva para los venezolanos en Colombia. Evidentemente por esa ruptura que teníamos anteriormente no teníamos espacios, por ejemplo, como embajadas para que ciudadanos colombianos acá en Venezuela pudiesen realizar sus trámites con los documentos, al igual que venezolanos en Colombia. También se elevó una alta xenofobia en contra de los venezolanos, pero eso también se debe a entrevistas o a declaraciones que hicieron muy responsables. Bueno, comentarios por ejemplo como los de la alcaldesa de Bogotá en contra de los venezolanos, todo tuvo su momento. Como Julio Borges, por ejemplo, que dijo que éramos una enfermedad contagiosa y que los países debían tener cuidado con nosotros los venezolanos y las venezolanas. Y también de otro lado, diputada, se ha criticado a algunos venezolanos que han migrado por parte de algunas figuras del gobierno, pero usted cree que más allá de todas estas diferencias ideológicas o que sí hay causas válidas de aquellos que se fueron, aquellos que decidimos quedarnos y que lo importante es también generar condiciones para que la población joven regrese. Claro, y eso parte evidentemente del respeto que debemos tener entre países, entre naciones y yo creo de verdad que esta apertura de la frontera nos va a permitir muchísimo eso porque bueno, ya tenemos embajadores y acá en Venezuela hay un embajador por parte de la nación colombiana, en Colombia hay un embajador por parte de nuestro país y comenzará una agenda para atender a estas comunidades migrantes que existen en nuestro país y a las comunidades venezolanas que existen en Colombia. Diputada, tenemos que irnos a una pausa a esta hora, al regreso vamos a seguir con esta entrevista conociendo más detalles sobre este avance de reuniones entre los parlamentos de Colombia y de Venezuela en el marco de esta renovación de las relaciones diplomáticas interrumpidas por más de siete años. Sus preguntas también son importantes para nosotros, puede escribirnos a nuestras cuentas en redes sociales, las va a tener allí a pie de pantalla, también tienen la cuenta en redes sociales de la diputada Vanessa Montero, diputada, sus cuentas, por favor. Ah, bueno, en Instagram, arroba Vanessa Montero López, en Twitter, arroba 35 Vanessa Montero y esas. Ah, bueno, y ahí ya regresamos, no se aparten, y en TikTok también está. Ah, sí, pero.